Canal Puebla.com Vamos para arriba, vamos para... Ya no, bájale porfis, o sea, porfis, con tus emociones. Pero estás queriéndole echarle mucha junia a todas las cosas de la vida. Si estás así como que preocupado por la chamba, ¿verdad? O sea, después de tanta pachanga-changa, ya póngase las pilas, porque le vienen proyectos de trabajo. Escúchame bien, proyectos de trabajo. O sea, que si usted no los aprovecha, pues será muy burrino y no se deje que se los quiten. No cuente de estos proyectos, porque puede que alguien más le brinque y le quite lo que por derecho adivino le corresponde. Así es que póngase las pilas, porque vienen nuevos proyectos y también unas propuestas fuera del país. ¡Ay! Quien lo viera. Porque puede que sea un contacto en el extranjero. Usted puede brillar, puede volar, puede crecer, puede hasta el infinito y más allá. O sea, volar y lograr las cosas que por derecho adivino le digo que le corresponden. Aunque a veces se me descalifica y dice, ay, yo, o sea, mu, y por qué, y a lo mejor, y quién sabe. Y bueno, ya estás ahí como que haciendo el capulinazo de que no lo sé, a lo mejor, quién sabe. O sea, que pacho. Entonces, nada de dudar con sus propuestas que el universo le está poniendo en su camino. Así es que muévase y pida eso que tanto han helado. Porque usted no es de esta tierra, bueno, de su propio país. Puede cambiar de país, de lugar, de movimiento. O sea, que los de Argentina se pueden venir para México, los de México se pueden ir para Chile, los de Chile se pueden ir para Brasil. Y así, bueno, una de revolcaderos aquí que va a ser el año, el segundo semestre, prácticamente, que ya se acabó, ¿verdad? Y empezamos con el siguiente semestre, en la que vamos a hacer cócteles de mucha gente va a estar viviendo en otros lugares del mundo. Y eso nos encanta. Ay, sí, que se vengan unos brasileiros, ¿verdad? Y si son de este signo, pues maravilloso. Son jaminianos. Pero sí vas a tener contacto con mucha gente de otros países, de otras idiosincrasias, de otras maneras de vivir, de otros conocimientos y de otras opiniones. Y también vas a ver a la gente un poquito aburrida y este, como que queriéndote ahí, así como que picotear, picotear. Y quitarte de tu lugar o de tus casillas. Pero usted con mucha paz, con mucha tranquilidad, con mucho amor, con mucha fe, con muchas cosas buenas, se agarra también de las cosas lógicas, ¿verdad? Porque luego a usted se le puede ir la chumpeta de que no, es que este me quiere ver mal. Y no te ven mal. Son pura imaginación, pura, de que usted nada más está de lo blanco a lo negro y de lo negro a lo blanco. Puede estar en segundos muy triste y en segundos muy alegre. Así es que tiene que cuidar mucho sus emociones con su parejita, porque luego la pareja me lo trae bien disparejón. Me lo trae correteado, me lo trae cacheteado, me lo trae, este, y ahí como humillado. ¡No! Nunca un jaminis ni se debe dejar, porque es el glamour, es la paz, es la tranquilidad, y sobre todo las dos caras de la moneda. Así que esta semana tendrás tu mejor cara. En esta semana le echarás ganas, porque hay proyectos en el extranjero. Más te vale que los tomes, mi querido jaminis. Y también en esta semana vas a tener unas chambas extra para irte de pachanga a changa, y siempre disfrutar las cosas lindas de la vida. Para ti te lo deseamos, mi querido y amado, ¿dónde andas de mi jaminis?